Por tu amor En la cantina Por tu amor casi pierdo la vida De tus labios provee aquel veneno Y ese cuerpo que enciende este fuego Este fuego que quema mi pecho Y este gran dolor que hoy me está consumiendo Por tu amor fui capaz de aguantar mi sufrir Fui capaz de agachar la cabeza Aunque casi moría de tristeza Solo por estar cerca de ti Por tu amor Por tu amor fui vagando en la vida Y en mi alma clavada una espina Solo porque tu no eres de mi De tus labios provee aquel veneno Y ese cuerpo que enciende este fuego Este fuego que quema mi pecho Y este gran dolor que hoy me está consumiendo Por tu amor fui capaz de aguantar mi sufrir Fui capaz de agachar la cabeza Aunque casi moría de tristeza Solo por estar cerca de tu amor Por tu amor Por tu amor fui vagando en la vida Y en mi alma clavada me estina Solo porque tu no eres de mi Y en mi alma clavada me estina